¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Segunda de Timoteo 3.16 dice lo siguiente, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hay dos tipos de posturas diferentes cuando hablamos de la inspiración de la Biblia. Y una de estas posturas nos habla de la inspiración verbal, que es el hecho de creer que Dios inspiró letra por letra las Escrituras. Que Dios estaba ahí casi susurrándole al oído a los 40 diferentes autores de esta colección de libros y les fue dictando como si fueran una secretaria qué es lo que tenían que poner por ahí. Esa es una postura en cuanto a lo que es la inspiración de la Biblia. Otra postura sostiene que más bien recibieron una inspiración limitada. Dios sopló vida en ellos y es, hey mira, estas son las ideas que quiero que plasmes ahí. Y obviamente cada idea que fue plasmada, cada texto fue inspirado por Dios. ¿Qué significa inspiración? Inspiración viene del latín, inspiratio, y significa soplar, significa respirar. Y es de ahí que decimos esta frase de que Dios sopló vida sobre este libro. Pero hay una parte de la definición de inspiración que me encanta y es que es insinuar algo en el corazón. Y se me hace mucho muy poderoso el entender esto. Y yo me inclino más a esto. Que los diferentes autores fueron inspirados, tuvieron esta insinuación de parte de Dios, este impulso de parte de Dios que los llevó a hacer esto. A veces ignoramos que este compendio de libros no llegó en un paquete de Amazon a la casa de alguien y es, pum, aquí está, esta es mi palabra. Así no sucedió. Sino que fue un libro escrito a lo largo de miles de años en tres diferentes continentes y como lo dije anteriormente, por más de 40 autores. Entonces, el libro como tal es un milagro, ¿sabes? Y cuando gente como yo tenemos esta otra postura de que no creo que la Biblia sea dictada letra por letra por parte de Dios, eso no le quita belleza a la Biblia, no le quita autoridad a la Biblia. Creo que lo hace todavía más especial en mi entendimiento. Pero quiero regresar a esta idea de inspiración que es insinuar algo en el corazón. Y creo que a veces perdemos de vista esto, ¿no? Creo que todos somos inspirados constantemente, todos los días. Por ejemplo, a mí, mi esposa, mis hijos me inspiran a hacer muchísimas cosas. Pero esto no quiere decir que ellos me están dictando paso a paso las cosas que tengo que hacer. No, simplemente es, yo recibo vida de parte de ellos y eso me hace hacer ciertas cosas. Artísticamente hablando, músicos, novelistas, escritores, autores de cualquier tipo, todo el mundo tiene musas, tienen esas fuentes de inspiración. Y esa fuente de inspiración los hace crear cosas hermosas. Pero, ¿sabes? Cuando Da Vinci fue inspirado a crear la Mona Lisa, no hubo alguien sosteniendo su mano dibujando por él. Él fue inspirado por algo. Y con sus habilidades, con sus capacidades, él le dio vida a esta obra de arte. Eso es inspiración. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender eso o creer esto cuando se trata de la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21, nos habla de cómo Pedro está explicándole a la gente que está por morir. Él sabe que está por morir. Y le está hablando de la importancia de la revelación que han recibido de Jesucristo. Y llega un punto donde él dice lo siguiente en el versículo 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Me encanta, pero te das cuenta cómo lo que llevó a Pedro a declarar esto no fue solamente lo que había leído en los profetas o en los libros de la ley. Fue su experiencia la que trajo esta confirmación o esta revelación. Y por causa de esto, puedo validar los escritos de esta forma. Y por eso me encanta. En mi tradición de fe, yo pertenezco a la Iglesia Metodista, creemos en algo que se llama el cuadrangular de Wesley, donde hablamos de que son cuatro diferentes cosas que nos sirven en nuestra vida de fe. Es la Escritura, es la razón, es la tradición, y esto que acaba de mencionar Pedro, la experiencia. Dios usa todas estas cosas para hablar vida, para confirmar cosas en tu vida, en tu corazón. Entonces, una vez más, creo que el entender que la Biblia es inspirada por Dios y no necesariamente que esto signifique que es letra por letra, aquí te va lo que tienes que escribir. Una vez más, no le resta autoridad, no le resta belleza, no le resta divinidad. Y después, me encantaría hablar en otro video de lo que significa sola Escritura versus prima Escritura, a través de esta idea de la diferencia entre la inspiración verbal y la inspiración limitada. Creo que es un muy buen tema. ¿Cuál es la diferencia entre que la Biblia es prescriptiva o descriptiva? Creo que es una combinación de ambas. Pero ya, hay mucho que podemos seguir aprendiendo de la Biblia. Déjame tú saber en los comentarios. ¿Tú qué postura tienes? ¿Tú crees que la Biblia es inspirada literal, letra por letra, parte de Dios? O manejas la otra versión, que es una inspiración. Es esta, ya, Dios impulsó a las diferentes personas a escribir lo que escribieron, con libertad, confiando en que el Espíritu de Dios está obrando en ellos y no van a escribir nada que Dios no quiera. Ya, déjame saber tú qué piensas. ¿Cómo afecta o cómo impacta el que tú creas lo que crees de la Biblia? ¿Cómo eso te bendice? ¿Cómo eso te ayuda a caminar más cerca de Dios? Porque al final de eso se trata, ¿no? Este libro nos apunta a Jesucristo, nos apunta al Padre. Un gusto de haber estado con ustedes una vez más. Nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga.